Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a La Cocina del Chef. Hoy tenemos una propuesta internacional, con mucho son. Desde la isla caribeña de Cuba tendremos ropa vieja, arroz moros y torrejas en almíbar. Te invito a compartir conmigo, esto es La Cocina del Chef, aquí están los ingredientes. Para la ropa vieja usaremos... los ingredientes de ajo, un tomate riñón, una hoja de laurel. Bueno, empezamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es cocinar la carne, así que ya tengo prendida mi olla. Vamos a poner un poco de agua. Un poquito más vamos a ponerle. Perfecto. Y vamos a poner la carne, que está en trozos grandes. Comenzamos a cocinar. Le vamos a agregar cebolla perla, que está en trozos grandes. Dientes de ajo, que están machacados. El código QR está en este momento en tu pantalla para que veas la preparación, la receta y los ingredientes del día de hoy. Vamos a ponerle hojas de laurel también. Dos hojas vamos a ponerle. Y vamos a poner sal y pimienta. Perfecto. Esto se empieza a cocinar. Dejamos ahí. Vamos a mover un poquito. Esto se va a cocinar 40 minutos aproximadamente, ¿no? La carne tiene que estar bien suave porque la vamos a desmechar. Se queda ahí cocinando. Y vamos a empezar con el refrito. Vamos a poner un poco de aceite en el sartén que ya estoy calentando. Perfecto. Con eso estamos. Y vamos a agregar cebolla perla cortada en brunoise. Perfecto. Tenemos orégano seco. Ajo picado. Pimiento verde en brunoise igual. Y tomate. Tomate en cubos pequeños igual. La ropa vieja es un plato tradicional cubano. Pero como otros tantos platos, estrellas de la gastronomía, tiene su origen en España medieval. Se empezó a preparar cuando los cocidos eran los platos más comunes de la época. Y debido a la escasez de recursos ilimitados de la población, se aprovechaban al máximo todos los ingredientes. Y aquí surgió la idea de se le echar la carne de res, pollo o cerdo. Y de esta manera hacer que rindiera para más personas. Nuestro refrito se está cociendo. Perfecto. Vamos a poner una olla a calentar. Y vamos a poner también otra olla porque vamos a cocinar frijoles también. Vamos a poner un poco de agua. Y vamos a comenzar a cocinar nuestros frijoles. Estos frijoles han sido remojados durante 12 horas aproximadamente. Un frijoles negro estamos utilizando. Le vamos a agregar cebolla perla. Tomate. Pimiento verde. Y ajo picado. Vamos a ponerle sal y pimienta. Perfecto. Removemos. Removemos un poco. Vamos a tapar y esto se queda aquí cocinando. Mi refrito. Ya está muy bien. Perfecto. Y tengo calentando aquí mi olla donde vamos a cocinar el arroz. Pero vamos a hacer un refrito primero. Así que vamos a poner un poco de aceite. Y le vamos a poner cebolla. Cortada en bruno. Cebolla perla. Pimiento rojo. Empezamos a que se cocine la cebolla un poco con el pimiento. Y cuando ya esté un poco cristalina vamos a incorporar el arroz. Ya comienzan a soltar todos esos olores, los vegetales. Ya comienza a oler súper rico la cocina. Mi cebolla ya está lista. Vamos a incorporarle el arroz. Arroz crudo. Y vamos a ponerle hojas de laurel. Igual, dos hojas. Y comenzamos a precocer el arroz. Arroz crudo. Res找amos un poco de aceite. Sigo mezclando aquí. Vamos a agregarle vino al refrito. Muy bien. Yo me quedo aquí cocinando y antes de ir al corte, te recuerdo los ingredientes de la torreja en almíbar. Para las torrejas necesitamos cuatro panes de agua, una y media taza de leche, tres huevos, una pizca de canela en polvo, media taza de azúcar, tres cucharadas de vino tinto, media cucharadita de vainilla. Ingredientes para el almíbar, dos tazas de agua, dos tazas de azúcar, cuatro ramas de canela, un limón sutil. Ya estamos de regreso. Tengo el fréjol ya cocido, vamos a colarlo. Es importante esto porque con el agua que estamos colando, el agua de cocción del fréjol, vamos a cocinar el arroz. Entonces colamos aquí bien. Que suelte la mayor cantidad de agua porque aquí está el sabor del fréjol y eso queremos utilizar en la cocción del arroz para que tenga todo ese sabor del fréjol. Vamos a pasar el fréjol otra vez a la olla. Y esta agua de cocción vamos a incorporar en el arroz. Vamos a agregarle un poquito más de agua. Hasta cubrir más o menos un dedo, un dedo y medio. En Cuba, el arroz es considerado un plato cotidiano en casi todos los hogares. El arroz moro o los moros y cristianos son parte de la identidad nacional. Como el arroz con gris o la morisqueta también. Todos a base de arroz y frijoles. El arroz moro se consume en todo el Caribe y se dice que se lo llamó así, haciendo alusión a las batallas de moros y cristianos recreadas a partir de la conquista española. Entonces tiene mucha historia. Mi carne está lista. Y vamos a desmecharla. Muy fácil, como ya les he enseñado, con dos tenedores o con la mano también lo puedes hacer porque esta carne tiene que quedarte muy suave. Miren, súper fácil. Nos están preguntando qué tipo de corte de carne pueden usar para hacer este plato. Puedes usar lomo de falda, pierna también, bola que sirve. Perfecto. Falta un poquito más. Muy bien, ya casi estamos listos. Perfecto. Con eso estamos. Vamos a incorporar al refrito. Vamos a agregarle un poquito más de vino. Y vamos a mezclar ahora sí. Vamos a retirar esto. Y ahora sí, mezclamos esto y vamos a ponerle un poco de sal y pimienta. Vamos a probar a ver qué tal está. Vamos a retirar esta olla y vamos a poner a calentar un sartén. Vamos a poner un poco de aceite porque aquí vamos a freír nuestras torrejas. Perfecto. Vamos a probar la carne. Le falta un poquito de sal. Perfecto. Esto está ya casi listo. Voy a reservar este fréjol y vamos a calentar otro sartén porque vamos a hacer almíbar. Y vamos a poner agua, azúcar, zumo de limón. Y ramas de canela. Y ramas de canela. Ahora vamos a sacar otra tabla. Y vamos a cortar pan. Vamos a hacer unas rebanadas más o menos de unos dos centímetros aproximadamente. Las torrejas en almíbar son fruto de la tradición culinaria cubana. La combinación perfecta de economía, rapidez, facilidad. Es un plato hecho a base de una rebanada de pan. Empapada de almíbar o vino y frita, ¿no? Se sirven como el postre perfecto acompañando una rica comida. Se prepara en todas las casas cubanas sin importar la temporada, ¿no? Perfecto, tengo esto listo el pan. Tengo aquí un bowl. Un poquito aquí al lado. Y vamos a mezclar... Leche. Vino. Esencia de vainilla. Vamos a ponerle una pizca de canela en polvo. Perfecto. Y azúcar también. Vamos a mezclar esto. Bien mezclado. Que se incorporen bien todos los ingredientes. Perfecto. Acá tenemos huevo batido. Y entonces lo que vamos a hacer es... Ya mi sartén está caliente. Tenemos las rebanadas de pan. Primero las vamos a pasar por la mezcla que tenemos con leche, vino, azúcar. Vamos a remojarlas en la mezcla que hicimos. Y luego las vamos a pasar por huevo. Perfecto. Esto se va a ir a fritura. Comenzamos a cocinar nuestras tortadas. Repetimos el proceso simplemente. Y vamos incorporando al sartén. Yo me quedo aquí friendo las torrejas. Y regresamos en poco con el emplatado de esta propuesta internacional cubana. Ya estamos de regreso. El fréjol lo tenemos listo. El arroz también vamos a mezclar. Vamos a poner un poco de fréjol en el arroz. Y vamos mezclando. El código QR está en este momento en tu pantalla para que veas la preparación, la receta y los ingredientes del día de hoy. Perfecto. Con eso estamos. Un poquito más vamos a poner. Tengo esto por acá. Está listo nuestro moro. Vamos a emplatarlo ahora sí. Vamos a poner el arroz en este molde. Vamos a darle forma. Vamos a darle forma. Ten cuidado porque recuerda que le pusimos hojas de laurel. Entonces trata de que no se te vayan cuando estás emplatando. Presionamos bien aquí. Compactamos. Y vamos a ponerlo en el plato. Vamos a limpiar un poquito. Perfecto. Y ahora sí, vamos con la ropa vieja. Vamos a ponerlo en este molde. Y ya está. Vamos a ponerlo en este molde. Vamos a acompañar con verde o plátano frito. Muy bien. Ahora vamos con la torreja. Vamos a ponerlas en nuestro plato. Perfecto. Vamos a ponerle un poco de miel encima, la miel que hicimos. Y vamos a espolvorearle un poco de canela. Limpiamos aquí. Perfecto. Hemos terminado. Ahora sí, manos arriba. Si te perdiste algún paso de esta preparación, te invito a ver nuevamente el programa en nuestras redes sociales o visita la web de Teleamazonas, sección La Cocina del Chef. Ahí puedes ver todos nuestros programas. Vamos ahora sí a probar las preparaciones muy ricas que hemos hecho el día de hoy. Un poquito de arroz. Atrévete a hacer este viaje gastronómico con esta propuesta internacional de la isla caribeña de Cuba. Disfruta de su sabor y de su cultura a través de estos sabores. Me despido. Me quedo comiendo aquí. Disfruten el día. Chao. Buen provecho.